Hay un bebé perdido como cuidamos de él Porque sigue llorando él necesita comer Que come el bebé, helado, galleta o pastel O no le gusta la leche al bebé El lobo quiere secuestrarlo, eso no pasará Protegemos al bebé, él se encuentra sano y salvó El lobo va a prisión, somos los mejores cuidadores No es cierto, cariño Hay un bebé que necesita que lo atienda Como cuidamos de él, porque sigue llorando Haz una cara alegre, todavía está llorando O el bebé quiere hacer pis Jugando en el parque, la montaña rusa ve Pero es muy pequeño el que puede hacer el bebé Hay una manera cargarlo sobre mis hombros El bebé no para de reír Porque sigue llorando, bailamos, cantamos y hacemos cosquillas Finge ser un payaso, pero él llora todavía Él extraña a su mamá y papá y se reirá muy fuerte Porque ellos han regresado Cuando llores fue el pelo, tu piel de color Hechos de mozo ahora con el lápiz Lo hermoso es color para ti El auto es rojo, respira fuego Este auto es rojo, se está congelando Conozco el color es amarillo Tengo un lápiz, esto puedo pintar Cualquier color no pierdas el color Y sus hijitos, pierde su color de bachutana Probemos el color, es mi amleta Tu lo haré de nuevo por ti pronto ¿Qué color es tu así? No recorremos Esa baja no es mentira No muestro foto, escudo arrasado No temas ni la pisa pintará Veo su visita en cierto color Ayúdalo, es de gracia verdad Puedes ver de prueba con diferentes colores Luis blanco, rosa, ¿qué color es? Recuerdo su color es el rojo Mi lápiz es bueno, pinta la vestir roja La vestir está cómoda, es como un lápiz Y vestir de noche, puedes ayudar a todos Es un poco sucio, papá retalosito Oso quiere que se bacha, si desaparece Corre en todos lados con los pies No se los grabará antes de irse a dormir Oso se respara el llorio a todos lados ¿Quién calmará a los hitos? Le duele los dientes ¿Quién lo llevará al dentista? Papá, vuelve conmigo Quiere que papá regrese No me dejes solo Mono quiere más pastel Papá no está de acuerdo Mono quiere que se vaya Si desaparece Corre en todo Escalar los árboles No olvidar de pis, pis, pis Antes de irse a dormir Tiene dolor de panza Mira a todos lados ¿Quién lo llevará al doctor? A la noche al baño va Hay un monstruo en el baño Papá, vuelve conmigo Quiere que papá regrese No me dejes solo Mono escala a los árboles Mira a todos lados Está buscando a papá Extraña mucho a papá Viva todos con papá Papá, vuelve conmigo Quiere que papá regrese No me dejes solo Alguien quiere capturarnos Oso y cerdito Gritan de miedo Se lo llevan y encierran Una salida quieren encontrar Hay una puerta secreta O debajo de la cama Deciden ir por allí Para encontrar la llave Nos vamos a un pantano Y veo la llave allí colgando El cerdito quiere correr lejos Pero cuidado con los cocodrilos Oso piensa en una forma Balancea las barras Cruzamos el pantano Y obtenemos la llave Vamos a una habitación vacía Oso ve que el cerdo tiene copias Oso debe encontrar al real Él asusta al cerdito falso Oso piensa en una forma Oso piensa en una forma Se burla de los cerdos falsos Haz que se convierta en una llave Y así tenemos la llave Vamos a una habitación de dulces Hay mucha comida deliciosa Pero encontramos a nuestro velos dulces Y estamos siendo perseguidos Salta sobre la gelatina Sal de la habitación Tenemos las llaves Para escapar de la jaula Oso y mono juegan el fútbol En el parque Pero ven ahí mismo un tobogán Juegan juntos en el tobogán Muy felices El lobo los ve y se burla de ellos El lobo pone pegamento en el tobogán El mono se pega con el pegamento El oso intenta pero no puede sacarlo Y piensa cuál es la manera de ayudarlo El oso sabe cómo elimina las manchas El mono es rescatador del tobogán El lobo pisa un cubo de pegamento Y se va enfadado con una pierna pegada El oso y cerdito juegan en el tobogán El cerdito tiene una nueva idea O no quiere saltar del tobogán El se cae y llora muy muy fuerte Cerdito sostiene su dolorosa cabeza Y llora y llora La ambulancia está al camino El doctor vende al cerdito Y le advierte que no salte del tobogán Auchi, auchoso Tiene dolor de buena Pero insiste en no tomar la mala medicina Desea tener una botella de medicina Tomar un poco Y ya no tener El dolor de buenas ¡Qué sorpresa! El farmacéutico viene con Una misteriosa botella Tanto no sé cómo fundó Auchi, auchi ¿Qué está pasando aquí? Su muela no vemos Que besó una botella es falsa Auchi, auchi Se no tiene dolor de panza Pero insiste en no tomar la mala medicina Desea tener una botella de medicina Tomar un poco Y ya no tener ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! El farmacéutico viene con Una miseriosa botella Tan dulce como jugo ¡Feliz, feliz! Él está tan feliz Está dispuesto con frerito Para que me quito a botella ¡Auchi, auchi, auchi! ¿Qué está pasando aquí? Su panza de enemas Que antes o la botella es falsa La policía persigue Y entra al farmacéutico Si tienes olor de panza Se lo vives mirando ¡Feliz, feliz! 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 ¡Somos cercanos amigos! ¡Somos cercanos amigos! ¡Eso es maravilloso! Este es un dinosaurio herbívoro que me tres cuernos Se ve muy grande, pero es muy gentil No va a lastimarnos por favor, ten cuidado ¿Por qué tipo de dinosaurio es ese? ¡Adivina conmigo! Tiene una larga cola, su espalda, tiene picos, su cola Tienes camas, ya lo has adivinado ¡Ve otro dinosaurio allí! ¡Adivina conmigo! Se ve muy pequeño, tiene dientes afilados ¡Ve otro dinosaurio allí! ¡Ve otro dinosaurio allí! ¡En los cuernos! ¡En la cabeza ya lo has adivinado! Oh, no ve un dinosaurio aterrador ¿Qué es eso? Se ve tan grande Sus dientes son afilados No come ese sestad y es muy buen cazador Usa sus brinquedos No toque nelas No quiero compartir Los brinquedos con coquero No toque brinquedo quebra Cabeça romas e caos de brinquedo No quiero compartir Los brinquedos con cualquier Oh, no Oh, no Vamos beber No pesco Compartilhe sus brinquedos Con sus amigos Es tan divertido Temos muchos nuevos amigos Y nunca ficamos atirados Compartilhe sus brinquedos Los amigos es tan divertido Yo no gusto brócolis Un brócolis, dos brócolis Yo odeio eso No gusto da cortela Seu gusto es ruin Un brócolis, dos brócolis Yo odeio eso I'm sorry Bom bebê Na pré-escola Você já experimentou O prato é gostoso Você vai adorar esse acorde Você vai adorar esse sabor Você já experimentou O prato é gostoso Bom bebê Na pré-escola Siga as regras Na pré-escola Você é ótimo Você terá muitos amigos Só sim um bom filho Siga as regras Na pré-escola Você é ótimo El oso curava Pero le veio hambre A binefense Quédate en casa solito Compra esta comida rica, pero recuerda, no abras la puerta Ignora, ya más de años te puede secuestrar Lidia, Mami se va, suena el teléfono El oso atiende y dice, mis padres hoy están Lidia, tengo un pato delicioso, oso le abre la puerta al ladrón Oh no, no, me secuestra un lobo ladrón El bolichilla pasa por la casa de oso Escucha las gritas de oso asustado El robo ladrón sentado, soy escapado El policía lo persigue, seguí de rescatar Oso del lobo ladrón El cerdo jugaba, pero le dio apre Mami le dice, quédate en casa solito Ok Iré al cercano a comprar comida rica, pero recuerda, no abras la puerta Ignora, chavos extraños, te pueden secuestrar No abras la puerta, te pueden secuestrar Y bien, Mami se va, suena el teléfono El cerdo atiende y dice, mis padres hoy están No me parece, tengo el lado El cerdo se acerca, abrí la puerta Tu padre dijo en hora, ya no hagas extraños No 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 Brum bum bum, pero me functionality divertido Brum bum bum, brum bum bum, din don di din don dip Brum bum bum Brum bum bum, brum bum bum ding dong di Brum bum bum auto hermano, auto hermano a mi auto ¡Auto mamá! ¡Un auto brumbumbum! ¡Será un viaje divertido! ¡Brum bum bum! ¡Brum bum bum! ¡Ding dong dinin dong din! ¡Brum bum bum! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Brum bum bum! ¡Brum bum bum! ¡Auto papá! Autopapa, autopapa, ding dong, ding dong, ding, brum, bum, boom Autopapa, autopapa, ding dong, ding dong, ding, brum, bum, bum Oh! ¿Ok? Rumb, rumb, ding dong, ding dong, ding, brum, bum El monstruo camión nos bestige Un camión, un rum, 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 será un viejo escalofriante Rum, 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 bum, ding dong, ding, brum, bum, bum ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Jiji! ¡Jiji! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Había diez en la cama y el pequeño dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Ocho! Eran ocho en la cama y el pequeño dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Siete! Había siete en la cama y el pequeño dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Había seis en la cama y el pequeño dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Cinco! Había cinco en la cama y el pequeño dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Había cuatro en la cama y el pequeño dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Así que todos rodaron y uno se cayó ¡Tres! Había tres en la cama y el pequeño dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Dos! 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 Había dos en la cama y el pequeño dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Uno! ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeño dijo ¡Buenas noches! ¡Dos! 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 El lobo tira basura al mar causando contaminación El oso juega cerca con amigos La sirena llega al agua Contaminado y se convierte en zombie Volvamos con el oso Y el mono, oh no, no Se acerca el peligro El pulpo zombie captura al mono y lo encierra en una concha Oh no, no, está en peligroso, descubre a los zombies Y huye rápidamente La sirena zombie lo persigue El oso encuentra una concha gigante y salva al mono de allí El cerdito y el ratón van a nadar Ellos conocen a la sirena Su piel es un extraño color verde Así que es una sirena zombie Ellos están atrapados por zombies Ambos se asustan y lloran Cerdito quiere nada de huir de aquí Pero es detenido por un pulpo zombie El oso y el mono intentan encontrar medicina para el virus zombie Mira esto, el agua del mar sucia está Necesitamos limpiarla El humo negro aumenta, pero está bien Vamos a intentarlo, podemos hacerlo Vamos a salvar a la sirena y a sus amigos El cerdito y el ratón lloran Pero vienen sus amigos Toma el antídoto para ahuyentar el virus Y salva a la sirena y sus amigos Busca la fuente de agua sucia El lomo está tirando basura al mar Haciendo que aparezca el virus zombie Cabeza, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeza, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeza, ombro, joelho e pé Joelho e pé Marchando, marchando Vamos todos marchar Marchando, marchando Recarregue o seu corpo Cabeza, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeza, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeza, ombro, joelho e pé Joelho e pé Pulando, pulando Vamos todos pular Pulando, pulando Vamos trabalhar os músculos Direita e esquerda Soco, soco, soco Direita e esquerda Tenha um soco forte Cabeza, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeza, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeza, ombro, joelho e pé Joelho e pé